Ya subió a nivel 20, ahora... ¡Devolucionó! ¡Miren! Kaiba por fin está evolucionando, Dios mío. Mi momento ha llegado. Muy buenas a todos, pedazos de la gente de YouTube. Aquí el RG40 con Pedro en el episodio número 12 de Road to Nero 2 Pokémon Platino vs Log. Si no te has enterado de qué va esta serie, te dejo un video arriba explicándote la gran serie que es el Road to Nero 2. Y continuamos con el vs Log. Y el día de hoy es día de gimnasio, segundo gimnasio de la región de Sinnoh. Por esa razón hemos leveleado. Pedro, ¿cómo has tenido con el leveleo? ¿Todo bien? ¿Ningún Pokémon se está muerto durante el leveleo? Por suerte no, pero bastantes momentos en que casi se me mueren. Por ejemplo, como pueden ver, he leveado a un Magikarp. Y levear a un Magikarp es literalmente la cosa más horrible del mundo. Casi se mueren varias ocasiones. Lo mismo pasa con Chelos, que creo que se quedó a un PS en una ocasión. Pero como se lo dan cuenta, ha hecho un pequeño cambio. En el episodio anterior me di a Anacarla, que es un Aipon ahí, que estaba reemplazando al Vido. Pero en esta ocasión he decidido reemplazar al Aipon, que no va a servir para nada. Con Chelos, que es un Pokémon muy fuerte. Me va a ayudar bastante y que yo creo que puedo llevarlo hasta la liga. Ya, vamos a mostrar los Pokémon. El Chelos, Jirei. Es mi Pokémon que está en el equipo. Tiene poder oculto de roca. Interesante. Es interesante, pero no creo que lo vaya a continuar. Tiene fortaleza, y repulso, y bomba fango. Es bastante poderoso, pero no va a servir para este gimnasio. Sino para el combate después del gimnasio. Después tenemos hasta Shulks. Que no ha subido bastante, de hecho lo he dejado muy para atrás. No creo que lo vaya a continuar hasta la liga, pero por el momento se queda. Tiene, como siempre, Magnitud, Ramparrocas, Lanzarrocas y Pulimentos. Después tienes a Dortre, que como vieron en el episodio pasado, es algo que evolucionó. Y además ha aprendido Mordisco, que por fin tiene Mordisco y así ahora ya puede ser más o menos recente. Luego tenemos a Cosme, el Rifflon, que no ha aprendido nada, pero tiene Tornado, Vendetta, Impresionario y Poco Energía. Que está bien. Tenemos a Kaiba, que es Magica de... Que ahorita nomás en el gimnasio yo planeo aliviarlo para que esté a nivel 20. Y así podamos evolucionarlo por fin. Y por último traigo yo, sí, a la estrella del equipo, el Monferno Yugi, que tiene un rapuño, ruedafuego, que aprendió el ruedafuego, otro que aprendió Mientras Neviaba o otro que en el episodio pasado. Asco y Moffa. Bueno, yo, como pueden ver, estoy matando un Vido. ¿Para qué? Para que de una vez Tortuige evolucione a Grotel, porque es... Ah, no mató una hoja afilada a un Vido. Ok. Hoja afilada. Y ahora sí, nivel 18 Tortuige va a evolucionar a... Perdón, nivel 18 Tortuige va a evolucionar a Grotel. Que por cierto, el que evoluciona a Grotel no es muy bueno para mí, debido a que le añade tierra a Grotel y yo como que no... Tienes dos tipos de vida de planta. Tenemos un Grotel. ¿Ya aprende algo? No le aprendió nada. Bueno, bueno, voy a mostrar mi equipo y a ver. Empezamos con obviamente el Grotel. Nivel 18, Renzo. Eh, tiene... Bueno, lo... Aprendió maldición, creo que solo... No sé si lo mostré en el video anterior, pero aprendió maldición. Tiene absorber hoja afilada. Luego tenemos al Chinklin, que me encanta, Chinklin, me encanta. Aunque sea un mal Pokémon, yo lo sé, pero me encanta. Tiene repetición, gruñido, alboroto y confusión. Luego tenemos al punto que le veleado a Canela. Aprendió el juego que me gusta un montón, porque su ataque físico es mucho más que el ataque especial. Y con las cosas no hacían nada. No hacían absolutamente nada. De los Pokémon último planta. Con el juego puedo ser algo. Luego tenemos a Bruce. Tenemos el Sword, que está ahí. Tiene ataque ala. Impresionante con impresionar. Tenemos a Roy, que no aprendió nada más. Ah, creo que... Ah, no, aprendió confusión. Creo que no lo llevaron a ver. Aprendió confusión. Algo tipo psíquico, psíquico por fin. Y Valentino, pues... Tiene esfuerzo. No sé si lo mostré. Tiene esfuerzo ahora. Pues interesante ese movimiento que hace que... Reduce los peces del rival para que igualen a los del atacante. Puede ser interesante refuerzo para atacar rápido. Y creo que nada más. Sería mi equipo, nuestros equipos. Y vamos directamente al gimnasio de Gardenia tipo planta. Que por cierto, no creo que este gimnasio sea tan malo para nosotros. Porque... O sea, por ejemplo, yo tengo al... Al Rifflon y al... Y al Monferno. Y tú tienes al Staravia y... Y algo más que no recuerdo. A Suba. A Suba, a Alpunita. O sea, este gimnasio lo hacemos... Este gimnasio es facilísimo para nosotros. Pero igual vamos a tener que... Esperemos. ¿No tienen el presentimiento de que algo muy malo va a pasar? O sea, esperemos. O sea, esperemos. Líder Gardenia. Maestra de Pokémon de tipo planta. ¡Eh, hola! ¿Qué tal, joven promesa? Eso mismo le dije a un chico que pasó por aquí en sus manos hace un rato. Le dije a este gimnasio Gardenia, usan y utiliza Pokémon de tipo planta. Como ya sabes, este tipo de Pokémon detestan de fuego. También se encuentran un ramo en desventajos con el tipo volador. ¡Qué despiste! Si primero debería hablarte de gimnasio. No por horas retarda a la líder hasta que no te ofrendes y besas a todos los entrenadores. No estaría fácil, pero seguro que viene alguien con un entrenamiento. Ay, Dios mío. Su voz es feísima. Pero es un topo. Ok, primer combate. Vamos a hacerlo un poco... ¿Con quién voy? Ah, con Bruce, que creo que puede evolucionar a... A Golbat. A ver. ¿A qué le evolucionaba Golbat? ¿22? Ah, el reloj floral de este gimnasio tiene unas medicillas para desplazarse. Así llegarás a ser el siguiente entrenador. Esto lo cambiaron de Diamantiperna, ¿no? Que era un laberinto, creo. Sí, en Diamantiperna era un laberinto que era meh. No es tan malo, pero igualmente no era la mejor cosa. Y lo cambiaron a la espriatorita del reloj. Sí, es que la espriatorita es el reloj. Es más bonito. Si me deja pasar también. Es muy bonito, la verdad. Es muy bonito el gimnasio. ¿Sabes lo que más bonito es? ¿Quién? Subió de nivel a la mágica. Que por cierto, para los que no se dieron cuenta, el mágica demoró, sin exagerar, demoró unas dos horas en leviar hasta nivel 19. Así que por favor denle like o para que pueda recuperar el tiempo perdido. Ese es un verdadero hombre. Bueno, es que yo también la estoy usando para aliviar al mágica para que pueda evolucionar en cámara. Yo quiero... Ah, a ver, 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 a ver que evoluciona. Me hacen paralizador. ¿Será un mala gente? Creo que ya llegué a la ardenia, ¿son solo tres combates? ¿Tan poquitos? ¿Será un mala gente? No, no. Oye, no le importa. Si, ya dije a Gardenia, no, no no No, no 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 Venga, mientras terminas eso yo voy a leer un poco a Misua Así que a esa ¿Cómo joden con el paralizador? Te lo juro, es para cortarse un huevo Oye, tranquilo viejo Está paralizado, ay Dios mío ¿Cómo puede ser? ¿Qué Pokémon tan lento usas también? Para que te hagan primer el paralizador No, pues osea, yo agarro y yo empiezo con, yo cambio de Kaiba, osea, el Charizard, el Charizard, yo cambio de Magikar, o el Charizard, veo, así ya, chévere. Yo te ili, yo, mira, yo cambio de Magikar, lo cambio a Cosme o, o a Unferno, y me hacen paralizador, así, primer movimiento paralizador. Lo que pasa es que el, quería yo ir al, yo quería ir al centro Pokémon, pero parece que no me van a dejar, porque son mala gente. ¿Por qué? No sé, no hay forma de regresar, creo. Con las fuentes, se activan las fuentes, puedes caminar nada más. Ah, ¿de verdad? Ven. ¿Qué tiene? Y yo no sabía. Pero qué imbécil. Oye, no, no me di, no, no subió de nivel, no subió de nivel el, el Magikar, huevón. Bueno, ¿cuánto le faltaba? ¿Ya combatiste contra las tres en turno ahora? Contra los tres. Sí, así que si me disculpan, voy a ir al centro Pokémon y vamos a cortar hasta que yo pueda conseguir al Magikar 2. Sí, sí, me tuve ahí. Dos mil años más tarde. Ya, vader, vamos a evolucionar, sube de nivel, ya, por fin. ¿De 20? Ahora sí, ya subió, subió a nivel 20, ahora... De evolución, lo pide. Mire, Kaiba por fin está evolucionando, Dios mío. Mi momento ha llegado. Todo lo que me ha costado para que evolucione ahora, por fin. Eso te pasa por conseguir un Magikar tan apresuradamente. Apresuradamente, ahora tengo al diarado, huevón. Kaiba, el dios. Tengo miedo, a ese diarado me puedo dar problemas muy grandes. Y aprendí a mordisco, lo cual está bien. Sí, sí. Pero estoy... Pero ahora sí, a hacer el gimnasio, no... No me va a servir para el gimnasio, pero sí me va a servir para el... Para... ¿Cómo se llama? El combate después del gimnasio. Yes. Yo voy a ir en el gimnasio con su bat, porque ya va a ser un gol bat. No quiero que sea un gol bat, porque sería un poco injusto antes el gimnasio. No quiero que sea un gol bat, porque ya va a ser un gol bat. No sé por qué, pero creo que tú estás cantando otra canción. ¿Estás cantando la canción del gimnasio? Yo estoy cantando la canción de Indiana Jones. A ver... ¿Qué rayos? ¿Qué has hecho esperar? Soy la líder del gimnasio de Betusta. Carteña, la mejor con equipo planta. Cuando te vi por primera vez, supe que llegarías a esta milla. Vio que no me equivocaba. Expandes un año de triunfo. En fin, esto va a ser muy divertido. ¡Vamos a luchar! Y no le evoluciona, porque no da cáncer, no como tú. A ver... Ataqueala de frente, a la ofensiva. Un golpe crítico. ¿Me mataste? De una, de un crítico. Así, le hizo un lapo. Me tuve un reflejo, ¿eh? Tengo miedo, me tuve un reflejo. Ahora va a curar, seguramente. ¡Día soleado! ¡Digo, Pedro! ¡Día soleado! Tengo más miedo. Usó super poción. Gardel, ya no me hagas esto. Ataqueala. Vamos, vamos, vamos. Ataqueala, ataqueala. ¡Uy, crítico! ¡Bien! Aunque ya metí el día soleado, pero igual. Bien, no, 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 no. Ya, pero el día soleado cambia... Ah, a lo mejor no te digo nada. Sí, 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 sí. Paralizador. Hace mucho solo ahora. Paralizador. Ay, Dios. Ahora va a sacar a... Sherrin. Ay, no. Sherrin, no. Voy a ir con... No, con canela, con canela. Con canela. La hoja mágica me quitó más vida de la que pensaba. Pero igual ya la maté. Al monferno, pues. Me quedó como... Se transformó en el sol día soleado. A ver, rueda fuego. Drenadoras. Ay, no puede ser. Vénselo de en rueda fuego, canela, por favor. El sol está puesto, es tipo planta ahí. Le quitó un poquito. Cielos, qué macizo. Le quitó muy poquito al Sherrin, pero muy poquito. ¿Cuánto le quitó? ¿Cuánto? ¿Dos PS? Como no sé, 10 PS. Y se recuperó con entrenadoras. Ok, vamos a hacer el látigo entonces. Y el balazo. Ok. ¿Látigo? ¿Ya le ganaste? Hace rato, ya estoy esperando acá. Ah, le quitó un poco por el reflejo también. Verdad, verdad, verdad. Ok. Yo estoy acá, tranquilo. Se supone que yo tengo como el dos Pokémon, un tipo volador, un tipo fuego contra este Pokémon. Y... Debe ser más fácil para mí, tú simplemente montarlo. A ver. Candeloso roa fuego. Ahora sí lo ven, porque ya no está el reflejo, está el sol. Le bajé la defensa con el látigo y... Adiós. Ok. Ahora su Roserite, su Roserite. Eh... Roserite. ¿Qué puedo sacar? Si no me equivoco, creo que Roserite tiene tóxico. Yo creo que tiene lluevehojas. Eso me da un poco de miedo. Sí, tiene lluevehojas. Sí, creo que da un poco de miedo el lluevehojas. A ver. Esto lo acababa todavía. Me intimidé el Roserite, aunque por las puras. Podría hacerle, no sé... Podría hacerle... Atacar rápido. Primero y para luego hacerle un ataque a la de frente. Le va a enseñar como un ataque a la. ¿Tú qué crees? No sé, dime tú. Ataque a la. Yo estoy acá. Yo estoy acá viviendo la vida loca. Y falló. Uh, tiene que ser... Bueno, no importa, no importa, no importa. Ok, ok, perfecto. Era de hacerle ataque a la purilla. Voy a sidra. Hoja mágica. Soy tipo volador. A ver cuánto me quito una hoja mágica. De 53 a 34. Y le gané a Gardenia. Sí, le gané. Te quito de un hilo que ese. Ese es bastante fuerte el card de Roserite. Uf, Valentino sube un nivel 21. Ah, le subió todo un nivel. El Higardín la ha perdido. Bien. Increíble. ¿Eres sancionable? Sí, lo soy, lo soy. Oh, bien. Subat está evolucionando. ¿Te imaginas que si metabas un nivel más evolucionado a Croft porque me quiere un montón? ¿Te imaginas? Sería lo mejor, ¿eh? Sería lo mejor. ¿Pero tú lo evolucionaste a Croft ya, ya? Sí, no había razón para, ¿no? No sé si lo he dicho ya, pero eres muy fuerte. Te habrá costado mucho entrenar a tus Pokémon así de bien, ¿no? Supongo que sí indica tu gran amor por ellos. En reconocimiento, tengo el honor de entregarte esto. Me había bosque de manos de Gardenia. ¿Por qué digo manos? ¿Quién decía eso? No sé. Entonces, tenemos la medida de bosque, tenemos ahora que vamos al corte, y bueno, nos da creo que el ambiente es 86. ¿Creo que es hierbalazo? Eh, sí, hierbalazo. Cuando vamos a pasar a ser enemigo, mayor será el daño que cause este movimiento. Y el reloj cambia para que vaya todo de frente. Excelente. Sí, sí, algo que te puedo decir sobre ti, de ti, esto. Tus Pokémon y todos seréis cada vez más fuertes, no digo en serio. Gracias, Gardenia, te quiero mucho. Bueno. Perfecto. Fue un combate sin muertes, me alegra mucho. Sin complicaciones, me alegra también mucho. ¿Cómo que sin complicaciones? Tú estabas muriéndote en el gimnasio. Sin complicaciones, Edith. Nos vamos para la pelea de Chowdon, a ver quién gana, que esta vez... Uf, sería una pelea más... Más pareja, ¿eh? Más pareja, señor. Más pareja, será. Sí. Ahora sí, te voy a sacar la... Estúpido. Vamos a empezar con el combate de Chowdon. Tengo mucho miedo... Por su... ¿Cómo se llama? Por su Yaraud. Pero ya vamos a aceptar. Oh, mi tímido. Tengo miedo. Empieza fuerte. Empiezas con su Kaibaku. A ver, a ver. Ya, vamos a empezar una vez. Ha ido a Chesto. Vamos, yo voy al suerte. Ah, la suerte no me sirvió ahí. Pero soy más rápido, soy más rápido. Eso me gusta un poco. Podría jugármela con esto. ¿Vamos? ¡Sí! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Dale con todo! ¿Por qué bajó menos? ¡Sí! Me va a jugar, me lo va a jugar, me lo va a jugar. Confúndete pa... ¿Qué pasa, Kaibaku? ¿Qué pasó, Kaibaku? Ok, ok, ok. Ya. Saquemos al... Siroc. ¡Ocho! ¡Ostras! Yo soy más rápido. No sé. Dime que sí, nomás. Dime que sí, nomás. O sea, obviamente, es una roca... Pedro, puede salir también. Estoy concentrado, puto. Bueno, bueno. Chelos. Tengo una idea. Pero no sé si es buena idea. Sí, va a ser una buena idea, creo. ¡No! Pensé que yo iba a ser... Sechelos... Ok, ok. Ok, ok, ok. Ok, yo sé que vas a sacar a Monferno. Es solo que vas a sacar a Monferno. Es súper obvio. Es súper obvio. ¿Dari? Yo pensé... No soy tan estúpido, weón. Pero es que yo pensé que vas a sacar a Monferno. Va a hacerme tornadito ahorita. Ah, Torterra... No, Lorotel todavía no tiene el... El tipo Tierra. Sí. Ah, ¿no tiene todavía el tipo Tierra? No, no sabía eso. No, mira. Verdad, no. Es solo cuando es Torterra, ¿no? Ya. Vamos. Gusto. Ok, ok. Vamos bien, vamos bien, vamos bien, vamos bien, vamos bien, vamos bien, vamos bien. Sea lo que sea, le va a doler mucho. Uff. ¡Bien! 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 Se flipcheó todo bonito ahí. Yo lo dure. Podría jugármela, pero... Nah, no, no, no. Otro... No, no, no. ¡Te vas a sacar, cobarde! Esto no es pero... No tiene autodestrucción, ¿verdad? Aquí te saco... ¡Al chingling! Oh, pensé que ibas a hacer magnitud. ¿Tampoco soy tan, tan...? Pensé que ibas a hacer magnitud. ¿Por qué estaba con el...? ¿Ves cuánto quita el chingling? No, el chingling es hermoso, vean. Es que el chingling es hermoso. ¿Vas a ver cómo... Y lo cambio... Y lo cambio igualmente no va a poder aguantar. Así que este ya es el final del... Del chunch. ¡Qué te confío! ¡Pobre chunch! Oh, no. No... Notre Dame. ¿Es más rápido que Notre Dame? No, no. No. Oh, pensé que va a ser más rápido. Notre Dame es un pequeño problema. Aquí es Warmer, ha sido así. ¡Canela! Canela. Vamos, Canela. No, este... Este combate va más para ti. Este combate está un poco... Está más rápido. Tengo un poco de... Oh, chelos. Vamos, vale duro. ¡Qué malo! Mira, hermano. Te voy diciendo de que... Te voy diciendo de que yo... No... Tengo mis estrategias así. Claras. Yo te voy... Yo te estoy leyendo cada movimiento que estás haciendo. ¿En serio? Sí. Eh... Tú estás haciendo... Tú ahorita estás haciendo placaje y yo te estoy... Yo te estoy viendo... Cuando estás sacando tu último Pokémon, huevo. Así. Lejos estoy viendo tus jugadas. Viru-sama. ¿Nanita comentóa? Te apúrate, hermano. Es que estoy esperando. Es que me acabas de decir que... ¿Cómo quieres que me sientas? Y ya sé que me estás leyendo completamente. Tal vez sea... Estoy leyendo como el libro de Carto, huevo. Así. Pap, pap. Cruzo. No. Este así, no. Sí, Fenn. Tú te esperabas. Yo pensé que ibas a sacar... Mira, aquí es Juármela. Pensé que ibas a sacar... Aquí es Juármela. Aquí es Juármela. Confúndete. ¡Pientos! ¡Pientos! Bien. Pensé que ibas a sacar al... Al Psyduck. ¡Tamos 32! Confúndete. ¡Mientos! ¡Pientos! ¿Qué es...? ¡Ah! La suerte está de mi lado, papá. La suerte está de mi lado. Ese ya murió, ¿eh? Ese ya murió, esa quien sea. Ya murió. Ese no es más... Ese es rápido, ¿no? Ay, no sé. ¡Ja! ¡Sí! Le hay de lleno en ataque a la... Ahora sí. Me estás leyendo, ¿no? Me estás leyendo, ¿no? Bien. No. No, no. Me voy. Es que era más rápido. Eh... Pucha, ¿aquí qué hago? Tú eres más rápido, tío. ¿Sí o no? Confúndete. ¡Confúndete! Eres lo más asqueroso del mundo, huevón. Tienes la asquerosidad tremenda. ¡Pinchate! Eres un asco. Eres un asco. Soy muy... Eres un asco total. Eres un asco total. A ver, vamos a intentar ser más asquerosos. ¡No! ¡No puedo! ¡No, fríciate! ¡Ya está! ¡Oh! ¡Ya basta, fríciate! ¡GOKU! ¡Alan! ¡No! Eres un asco, huevón. Eres un asco. ¡No es posible que seas tan asqueroso, huevón! ¡No puedo! ¡No, no! ¡Es muy triste! ¡Es muy triste! ¡No, de verdad! ¡No! ¡Atac! ¡O sea, todos mis pokémonos están confundidos en el aceite! ¡No, huevón! ¿Qué? ¿Por qué eres un asco? ¿Me puse en modo serio? ¿Cuándo dijiste eso? ¡Ah, la! ¡Es una asquerosidad! Encima nunca ha fallado el Recompuso. El Recompuso no puede fallar, es 100%. Bueno, hasta ahí quedó. Espero que les guste el combate. Lo siento por Pedro. De verdad. De verdad, de verdad. De corazón. Lo siento. Y nos vemos en el siguiente episodio de Pokémon Platino vs. Locke. ¡Adiós! ¡Maldate Renzo! ¡Maldate Renzo! ¡Maldate Renzo! ¡Maldate Renzo! Gracias.